Estamos con Julieta. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Alberto? Bueno, te tengo que poner el teléfono ahí, pero el otro lo tenemos con el maestro Manuel Reyes. Contadora. Sí, de profesión. De profesión. A ver, vamos a hacer algo en cámara que no es habitual, que hablamos de la meditación trascendental que hace un par de programas, estuvimos hablando con el profesor Manuel Reyes. ¿Cómo te encontraste, Manuel, en tu vida? Te cuento. Lo busqué porque tenía una amiga que tomó la técnica de meditación y me gustó mucho lo que vi en ella después de que aprendió a meditar. ¿Cambio? Sí. Entonces le pedí el teléfono de Manuel y dije, no sé qué hiciste, pero si estos son los resultados, quiero. Pero pensé para mí... ¿Sabías algo de antemano o no? No, yo en el momento que me entero de que mi amiga había aprendido a meditar, en ese momento vivía en Australia, y leía unos carteles que decían meditation, meditation, y me llamaba la atención, pero no averigüé, no profundicé. Y bueno, cuando mi hermana me cuenta de esta amiga que había empezado, digo, cuando vuelva a Argentina podemos ver de qué se trata. Y bueno, cuando volví, la visité a mi amiga, vi cómo estaba, y bueno, ahí con mi hermana le pedimos el teléfono del instructor, del profesor, y lo llamamos a mano. Y sin mucha explicación, o sea, le dijimos queremos ir a una charla, porque sabíamos que lo primero era una charla informativa, y bueno, allá fuimos. Bien, te dio el curso y comenzaste a meditar. ¿Cuántas veces por día? Son dos veces por día, 20 minutos. Es verdad que al principio, la de la tarde, me costaba un poco... Ordenó los horarios, aunque sea de 20 minutos, pero parece una pavada. Porque por ahí salía de trabajar y después me iba a jugar al hockey, o sea, es como que no aterrizaba en mi casa. Bueno, muchas veces no lo hacía, o sea que no era tan regular, pero bueno. ¿Y empezaste a sentir cambios? Tantos cambios que después, ¿sabes lo que hago ahora? Pienso qué voy a hacer mañana para ver cuándo voy a meditar. ¿Viste? Como que es al revés. Digo, bueno, a ver, me organizo para poder hacer las dos meditaciones y bueno, y todo lo demás que quiero hacer. Bien. Ese es el cambio que te pasa cuando experimentás los beneficios, digamos. Porque si no, al principio decís, no tengo tiempo. Exacto. Que yo seguramente en algún momento se lo dije a Manu, no sé. Pero bueno, nunca dejé de hacerlo. Dos chicos, dos hijos. Sí, dos hijos. Y uno es meditador, ¿eh? Ya a los cuatro lo inicié. ¿A los cuatro lo iniciaste? Y tiene siete. Sí, porque a partir de los cuatro se puede. Y entonces dije, que aproveche de... ¿Y juntos lo hacen? No, porque es distinto y es verdad que ahora como que, bueno, no lo está haciendo, pero bueno, para ellos es un juego. Y bueno, ya tiene la herramienta después. Después, cuando... Bien. Vamos a hacerlo para eso. Y vamos adelante, Manuel. Y vamos a hacer una experiencia en vivo. Hola, Alberto. Hola. Hola, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hace mucho que no te... Tomaste una persona que no sabía solamente por un comentario. ¿Viste? Esto es así, esto es así, ¿no? Mucha gente justamente por la experiencia de ver en allegados o familiares es que se cuestiona, así, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué produce tantos efectos de esta manera? Bien, vamos a hacerlo en vivo. ¿Ya tenés cancha hace cuánto tiempo, Medita? Yo aprendí en enero del 2008. O sea, llevas años haciéndolo. Sí, sí. ¿Podés abstraerte de todo? Yo hago lo que Manu me enseñó. Y sé que a veces no estoy en las condiciones, digamos, en las mejores condiciones de hacerlo en un lugar tranquilo. ¿En qué condiciones estás ahora? No, digo, estamos todos acá, pero si vos me decís es tu única oportunidad de meditar hoy a la tarde, yo cierro el ojo y medito. O sea... Fantástico. Eso es muy importante. Es decir, que es una técnica que lo podés hacer en cualquier lugar que puedas sentarte. Está bien. Si lo hacés en un colectivo, te pasa de la baile. No, bueno, hay ciertas restricciones, por supuesto, porque el movimiento es un poco riesgoso, pero si vos tenés un lugar cómodo, te sentás y puedes meditar. Ahora, la pregunta que vos hiciste fue interesante. ¿Puedes abstraerte totalmente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque meditación trascental no es una práctica en la cual dejas de percibir la realidad externa. Es todo lo contrario. Pero eso no impide que la técnica cumpla su objetivo. ¿Cuál es? Que puedas alcanzar un proceso de interiorización a través del pensar. Bien. Y cuando llegas a ese estado, el mundo externo sigue funcionando y vos estás meditando. Bueno, vamos a ponerla en una situación difícil. Por favor. No, no es difícil. ¿Elegiste una silla? Sí. ¿En tu casa lo vas a hacer en el suelo? No, en mi casa hay una silla, en el sillón, en la cama, donde me pueda hacer, depende de quién está. Ah, bueno. ¡Astraete! Listo. Dejamos ahí. Y seguimos hablando nosotros, Manuel. Es decir, ¿qué pasa en ella en estos momentos? Lo que está sucediendo, y esto por supuesto también está verificado a través de, por ejemplo, colocación de electrodos, donde a nivel cerebral se producen cambios muy importantes que se expresan por el tipo de ondas cerebrales que comienzan a manifestarse, mostrando la característica de un estado de relajación, de un estado de, cada vez de mayor armonía, de mayor equilibrio, ¿no? Y eso se traduce, como repito, a través de las ondas cerebrales, ¿no? Ahora, usaste la palabra abstracción. Meditar, en realidad, es lograr la experiencia, desutilizar la experiencia del pensar. Y el punto final, que vos llamás abstracción, es cuando, reduciendo la percepción, en este caso, cuando nosotros meditamos, utilizamos, te acordás la vez pasada hablamos de un mantra. Es una vibración, es un sonido, que mediante... Un sonido interno. Interno. Es una repetición. Que no lo podemos escuchar en estos momentos, pero ella en estos momentos lo está... Es una repetición interna. Lo que está haciendo, justamente, está usando su mantra, y la importancia del mantra es que permite que la mente... ¿Qué sería el mantra? Explícame la palabra mantra. El mantra, diríamos, es una palabra, es un pensamiento, ¿no? Digo palabra como ahora te lo estoy expresando verbalmente. Pensamiento, cuando simplemente valga la redundancia, lo pienso. La mente tiene la habilidad de poder experimentar el mantra como cualquier otro pensamiento, solo que en estas circunstancias, el mantra, la importancia que tiene es su calidad vibratoria. Y eso permite, entonces, que la mente, en vez de seguir, digamos, en el mundo externo, va a seguir percibiéndolo, pero la ventaja que se comienza a producir, como ahora está sucediendo, es que va reduciendo la actividad. O sea, el metabolismo basal comienza a disminuir. Bien, vamos a hacer una cosa, Manuel, vamos a un corte, ella sigue meditando, y después me ayudas a despertarla. Por supuesto, es que ella está escuchando en este momento. No me importa. Vamos a un corte y volvemos. Bien, está meditando, durante todo el tiempo que ustedes estuvieron viendo publicidades del canal. Manuel, ¿la despertamos? ¿Cómo se hace esto? En realidad... Porque en realidad no estamos cumpliendo los tiempos formales, justos. Correcto. En realidad... Vos te despertás solo. Cada persona que hace la meditación transdental nunca pierde su conciencia. Así que no es que se duerme, no es que pierde la conciencia de la realidad externa. Al contrario, está mucho más en alerta. Lo único que sucede en el proceso de meditar es que toda su fisiología cambia su ritmo hacia la menor y menor actividad. Eso se traduce por un estado interno, que luego ella te puede comentar, de bienestar, de una sensación de alivio, una liberación de todo el cansancio, por ejemplo, del día, de un día de mucha actividad. Es una especie de descarga, diríamos, donde fisiológicamente te sentís muy cómodo, muy bien, muy descansado. Entonces, simplemente... Ahora se toma unos segundos para abrir suavemente los ojos. Y esto lo hacemos sencillamente porque es igual cuando vos dormís y te pones un despertador. Suena el despertador, tu fisiología estuvo muy quieta y te sobresalta. Eso es un estrés que tienes. Entonces, en este caso, hacemos un proceso de salida suave. Nos volvemos suavemente a la actividad. Te damos el respirador de nuevo. Bien. ¿Por qué te dejó? Fue la entrevista más tranquila que te hubiste en tu vida. ¡Qué experiencia! ¿Experiencia buena? No, qué buena experiencia, sí. Conta, ¿qué pasó? Me invitan a meditar. ¿Te molesta el medio? ¿Cómo te sentiste? Describí un poco la práctica de la técnica, ¿no? Como dice Manu, yo no estaba dormida. Yo lo escuchaba. O sea, habitualmente... ¿Escuchaste todo lo que dije de vos? No. No estaba pensando lo que decías, pero escuchaba que había ruido, claramente. Habitualmente, si estoy en mi casa tranquila, trato de que sea en silencio, pero si no, yo hago lo que aprendí a hacer. Que en algún punto es como dejarme estar, ¿no? Es como echarte al descanso. Y uso esa palabrita o pensamiento que ustedes mencionaban en el mantra. Ahí eso es importante lo que dice, ¿no? Dice, dejarte estar. Marcamos acá la diferencia con otras técnicas mentales. Bien. Decimos que la meditación transnacional no es concentración, contemplación, misión, la dicción. O sea, que la persona que hace la práctica no está pendiente de eso. Ahora, el resultado de relajación total se produce simplemente por la repetición mental del mantra. Ahora, la mente tiene algo muy importante que es su propia naturaleza de buscar siempre el campo de mayor felicidad. Y cuando uno, de alguna manera, vuelvo a utilizar esa palabra de abstraerse, repito, vos percibís la realidad externa, pero tu conciencia está cada vez más dentro, 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 dentro. Y eso es lo que físicamente se traduce entonces con un cambio fisiológico como reducción de la respiración, cambios metabólicos, digamos, la presión. Y sentirse renovado. Te sentir muy cómodo y renovado. Bien, Manuel. ¿Hay estados superiores a este? Por supuesto. Bien. Primero, ¿dónde te pueden llamar? Al 156-013-916. Veo que tendrán memoria muy bien. Todavía algo me va. Ojalá que se lo acuerde. Repetirlo, repetirlo, soy mané, repetirlo. Sí, 156-013-916 es nuestro celular. Así que todas las personas interesadas, simplemente lo que ofrecemos es una charla informativa. ¿Cuánto dedicas por el compromiso? ¿Cuánto dedicas desde esto, Manuel? Y estoy desde el año 70 que aprendí a maritar. ¿70? Sí, y desde el 75 que la enseño. Bueno, te agradezco mucho, la verdad. Es la hija de una amiga, compañera de trabajo, muy, muy bueno. Que le dé muchos saludos a Susana Tealdi. A sus ser andados. Susana, un beso grande, una grande, realmente. Gracias por haber venido. No, al contrario, Alberto. Muchas gracias a vos por darnos la oportunidad. Bueno, comuníquense con Manuel que todos en este momento, aparte que la estamos pasando realmente bastante mal en estos últimos años por el COVID, todo viene bien. Perfecto. Viene bien. Incrementa mucho el sistema inmunológico. Bien. Listo. Le dejo el anzuelo. Agarren si quieren. Placer. Agarren si quieren. Quiero lo dejo tener.